La lágrima de amor ya me fingí, yo no hay razón por ti perdido Ya tanto antes de un vencido y perdonado, que ya he decidido, no he estado cansado Y hoy otra vez me has invencido, con esa lágrima de amor ya me fingí No partiré, ya no lo olvido, aunque yo tenga que vivir aprendido La lágrima de amor ya me fingí, yo no hay razón por ti perdido Ya tanto antes de un vencido y perdonado, que ya he decidido, no he estado cansado Más de una vez me has engañado, más tú me dices que esto es mi pecado ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hacerme tonto, sentirme que te salgo Con una lágrima de amor ya me fingí, yo no hay razón por ti perdido Ya tanto antes de un vencido y perdonado, que ya he decidido, no he cansado Más de una vez me has engañado, más tú me dices que esto no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Hacerme tonto, sentirme que he casado Por una lágrima de amor de amor fingido Y una razón por qué perdí Ya tantas veces tu mentira Perdona, que te voy a decir Yo estoy cansado Más otra vez me hacía un mentir Por esa lágrima de amor de amor fingido No partiré, ya no habrá olvido Porque yo siempre me vivía arrepentido Por una lágrima de amor de amor fingido Y una razón por qué perdí Ya tantas veces tu mentira Perdona, que te voy a decir Yo estoy cansado Y hoy otra vez me hacía engañar Más tú me dices que soy ningún pecado ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde está?